Esto es el mundo del mundo. La escalofriante historia que aquí les cuento ocurrió en Tucumán. Por los hechos, el hombre que por entonces tenía 25 años fue bautizado como el vampiro argentino. Se dice, se cuenta que corría el año de 1935 en la pobre localidad de Monteros, provincia de Tucumán. El protagonista de esta historia es un hombre quien perpetró en esta ciudad de manera alevosa e increíble una de las historias de terror más conocidas en la Argentina. Según cuentan las crónicas de la época, Florencio Fernández, nacido en el año de 1939, en un entorno de máxima pobreza e indigencia, sufrío una infancia muy complicada. Por sus extraños comportamientos, su familia buscó como pudo asistencia profesional y los médicos le diagnosticaron esquizofrenia. A raíz de esto, y como la familia no podía costear el tratamiento, lo abandonó a su suerte en las calles del pueblo. Por este lamentable hecho, Florencio tuvo que revolver basura para comer y mendigar todo tipo de cosas vitales para su supervivencia. Debido a esta situación y a su problema mental, era tratado por los habitantes de Monteros como el loco del pueblo. Algunos afirman que Florencio con 17 años se filtraba por sobre las paredes de los techos del cine local para ver una película de Drácula con Bela Lugosi que se reproducía en esa época y que llamaba poderosamente su atención. Según contaban los vecinos de la época, el jovencito empezó a tener alucinaciones y se comportaba y exclamaba que él era un vampiro. A esto se sumó un curioso diagnóstico que los médicos le dieron a Florencio, fotofobia. Recordemos que esta enfermedad es la intolerancia anormal a la luz por la molestia o dolor que produce, originada principalmente por enfermedades oculares, pero que también aparece como síntoma de algunas afecciones neurológicas. Las investigaciones policiales de la época dan cuenta que en marzo de 1953, poco antes de cumplir 20 años, Florencio comenzó a seguir de cerca a una mujer que habitaba el pueblo. Fue así como durante una noche de verano y aprovechando que la mujer había dejado abierta una de las ventanas de su habitación, mientras dormía, ingresó a la misma y la golpeó duramente con un palo. Una vez que la víctima quedó inconsciente por el golpe, Florencio le mordió el cuello y escapó. La mujer lamentablemente falleció desangrada. Cuenta la leyenda que un mes después, una segunda mujer fue víctima de Florencio. En este caso, a los policías le llamó la atención encontrar en escena del crimen un martillo, otra vez un palo partido, y a la víctima muerta como consecuencia de la partición de su tráquea amortada. La leyenda del vampiro fue propagada en la prensa, primero en la provincia y después en toda Argentina. Las mujeres decían que violaba a las mujeres vírgenes del pueblo y que entraba volando por las ventanas, con lo que un diario decidió bautizar a Florencio el vampiro de la ventana. Luego se comprobó que ninguna mujer era violada. Se dice, se cuenta que las personas del pueblo pedían al sacerdote del lugar agua bendita para rociar en las habitaciones, colgaban crucifijos y ajos en las puertas y ventanas de sus viviendas para protegerse de aquel ser sobrenatural. Era tal el terror que preparaban palos con puntas para matar al ser diabólico que los acechaba. La negligencia de la policía la cubrían diciendo que era una persona de la clase alta y letrada. El asesino no lo podían localizar pues no encontraban huellas de ninguna especie, que era muy inteligente. Fue así como entre los años 1953 y 1960, según afirman los testimonios policiales, 15 mujeres fueron asesinadas a mordiscones por el vampiro de la ventana. A raíz de estos hechos, la tranquilidad local de Montero se convirtió en el centro de atención de todo el país por la aparición del vampiro argentino. Las pesquisas realizadas por la policía determinaron que las casas de todas sus víctimas eran mujeres, se encontraban muy cerca de la cueva en la que vivía Florencio Fernández y de la cual salía solo por las noches a causa de la fotofobia. El trabajo policial tuvo resultado positivo el 14 de febrero de 1960, cuando Florencio, que por entonces tenía 25 años, se intentó matar sin éxito a su 16ª víctima. Al no lograrlo, el vampiro argentino fue atrapado, mientras intentaba volver a su cueva, por un detective que lo vio, lo siguió y al descubrir su escondite, avisó a la policía. Florencio confesó sus crímenes, pero fue declarado inimputable y llevado al hospital psiquiátrico de San Miguel de Tucumán. Según los registros del hospital, Florencio falleció de causas naturales ocho años después y no hay registro de su defunción ni donde fue sepultado. Esto fue el Búnker del Cuervo. El Búnker del Cuervo 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 Gracias.